A pesar de las fluctuaciones económicas, el estado de las vías y las condiciones climáticas, los precios en la Plaza de Mercado de Ocaña se mantienen estables, ofreciendo a los consumidores una opción económica y accesible para las compras diarias. Los precios están iguales, está todo igual a lo que es el tomate a 4.000 el kilo, pimentón a 7.000, la cebolla a 4.000, cebolla roja a 2.000, la cría a 5.000, el apio a 7.000, la zanahoya a 3.000 el kilo, a 4.000 la maracuyá a 4.000 el tomate de árbol, a 2.000 el pepino, o sea, está todo igual, no es un aumento de precios. Los vendedores, conscientes de la importancia de la plaza como fuente confiable de abastecimiento, resaltan la buena oferta de alimentos frescos y variados. Como la cebolla roja, lo que es el cebollín, que está a 1.500, 2.000 la cebolla roja, el apio pues está a 6.000 el kilo, está cómodo. ¿Qué es lo más? La papa, 2.000 el kilo. ¿Lo más caro que está? El tomate de cocina, el pimentón, está a 7.000 el kilo, está a 4.000, 5.000 el kilo. Pese a los buenos precios, las ventas no son las mejores. Regulares, no tan buenas, tan regulares. Se ve como el bajón por el asunto de la fiesta, siempre la gente quedó sin plata, quedó un poco afectada. La comunidad ocañera es invitada a apoyar a los vendedores locales comprando en el mercado público, donde pueden encontrar una amplia gama de productos, desde frutas y verduras hasta carnes y lácteos, todos a precios competitivos y de excelente calidad. Le estoy invitando a todo el mundo para que vengan y compren acá en el mercado público, que es más barato, porque en los supermercados y de cadena son más caros. Aquí consiguen las cosas más baratas, lo que es el chocheco, lo que es el plátano, la yuca, el tomate. Aquí se puede uno, sí, como ir completando con aquello y con esto, porque aquí se consiguen las cosas y llegan las cosas aquí en el mercado, todos los campesinos vienen al mercado. Los vendedores agradecen a la comunidad por su preferencia y reiteran su compromiso de mantener precios justos y productos frescos para satisfacer las necesidades de los habitantes de la ciudad.